Unidades, aguardad mis órdenes. Unidades, agrupar. Unidades, agrupar. Unidades, agrupar. Unidades, unidades. Unidades, en marcha. Unidades, agrupar. Unidades. Unidades, agrupar. 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 ¡Nuestro estúpido general ha echado su vida a perder! ¡Y quizá también nuestras opciones de victoria! ¡Al ataque, deprisa! ¡Al ataque, deprisa! ¡Unidades! ¡El brazo de alguien me ayude! ¡Viva aquí! ¡El brazo! ¡A la carna! ¡Al ataque, deprisa! ¡A la carna! ¡Al ataque, deprisa! 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 ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Deprisa! ¡Unidades! ¡El enemigo huye! ¡Debemos perseguirnos y darlo!